Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Algunas farmacias elevan precios a consumidores de Bluefields. Epidemiólogo insta a trabajar en la prevención para evitar el coronavirus. Gobierno mete miedo a mujeres organizadas. Colegio San José celebra sus 76 años con humanismo. Transformaciones a vehículos también son causas de accidentes. Duras situaciones de defensoras de mujeres. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!